Hola, para nuestra presentación en el gran festival Rock and Fire propusimos una obra compuesta por cuatro rolas, temas o canciones, como se diga en cada parte del mundo, las cuales plantean un origen. La primera canción se llama Madre, y digo un origen porque puede entenderse como la madre biológica, como la madre tierra, o simplemente como el origen, desde su elemento femenino, o componente femenino, o energía femenina, o como lo quieran llamar. Madre, ese origen, esperamos lo disfrute. Bañado en sudor, yo trabajo de sol a sol, pero vivo dichoso, porque tengo un amor. Un amor que quiero tanto, un amor que Dios me dio, un amor que no me engaña, pues por mí sintió dolor. Es para ti, Madre, el día, es para ti mi canción, y la canto con orgullo, pues nació del corazón. De un corazón que te quiere, de un corazón que te adora, y aunque tenga otros amores, por ti no más es que yo. Madre, la canto con orgullo, pues nació del corazón. Madre, la canto con orgullo, pues nació del corazón. Porque tú sabes quererte, sin ningún interés. mark重要, pues nació del corazón, y así desespera, cuando en casa comente. Es para ti, madre mía, es para ti mi canción Y la canto con orgullo, pues nació del corazón De un corazón que te quiere, de un corazón que te adora Que aunque tenga otros amores, por ti no más es que llorar Por ti no más Por ti no más Pararap, parararai Pararap, parararai Pararap, parararai Pararap, parararai Pararap, pararai Pararap, pararai